Música Entonces vamos a llamar al hermano Luis Moya Que traiga, venga para recibirle con la palabra del Señor ¿Cuántos están bien? Amén ¿Están contentos todos de verdad? Amén Amén, gloria al Señor A pesar de las pruebas Y a pesar de las batallas que tienes Amén Mire que aquí todos tenemos batallas y pruebas Todos tenemos batallas y pruebas Aquí no se escapa nadie Amén La promesa que tenemos es que el Señor Él hace que siempre triunfemos Él es el que nos da la victoria en todo ¿Cuántos lo creen de veras? Amén Yo espero que usted tenga esa experiencia Yo espero que usted tenga esta experiencia De ser, de ver como Dios le ayuda en las pruebas, en las batallas Y que usted no sea de los que huyen y corren Sino de los que se mantienen ahí Adelante mi hermano Pastor Dios lo bendiga Amén, amén Dios lo guarde Adelante Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios le bendiga Amén Es un privilegio Para mí hablarle a la novia de Jesucristo Amén Aquí en Barquisimeto Sabemos que no es cualquier pueblo Es la novia de Jesucristo Amén Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Una vez No era un pastor Sino un Un Misionero ¿Cómo se dice? Un evangelista Y Quiso hablarme Mal de la reunión Y eso me puso mal a mí Porque si alguna cosa Ha sido una grande bendición para mí Ha sido la reunión de pastores Y como se dice Los trapitos Sucios Se lavan entre la casa No se sacan para afuera ¿Verdad que no? Usted va a sacar los problemas de su esposa para afuera Hablar más de su esposa O usted va a sacar los problemas de su esposo para afuera No, eso no me gustó Y entonces yo le digo No hermano Usted aquí no me va a predicar más Bueno Gloria a Dios Porque tenemos que cuidar nuestra reunión ¿Ve? Cada vez que alguien me ha venido hablando mal De la reunión Díganme cuando me hablaban mal del hermano Gardono Ay Dios mío Treinta días pasé En una parte en Oriente Viviendo allí Y estaba mal, mal, mal Y yo era enemigo de la reunión de pastores Porque el hermano Gatarine Nos había sembrado eso Contra la reunión de pastores Sin embargo yo no estaba de acuerdo Que se hablara mal del anciano Que trajo el mensaje a Venezuela Y eso me hizo ver Que donde yo estaba Eso estaba mal Del otro lado De esa gente que divide iglesia Y todo lo que hablan Ahora andan con esta gente por allí De grabación en la voz de Dios Siempre he dicho que pájaros De un mismo plumaje Se juntan Gloria a Dios Pero bueno Tenemos que examinarlo todo Y retenerlo bueno Siempre hay algo bueno Siempre Usted trate bien A los hermanos A sus hermanos Así sean malos Sean lo que sea Demuéstrele que usted Es un hijo de Dios Y que usted Está lleno de amor Pero no por eso Es que usted se va a contaminar Con el espíritu que él trae No, no, no Con ese cuidado Bueno Que Dios Les bendiga Vamos a hablar Vamos a abrir Nuestras Biblias En Hebreos Capítulo 11 Y Segunda Corintios 4 Gloria a Dios Hebreos 11 Y Segunda Corintios 4 4.18 Y Hebreos 11.3 Y leemos En el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios Y dice así la palabra Por fe entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Ahora leemos Segunda Corintios 4.18 El último versículo Dice No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Vamos a orar Padre nuestro En esta hora Mi Cristo Te Nos inclinamos Ante ti Señor Con temor reverenciar Pidiéndote Padre Santo Que envíes El gran Espíritu Santo Padre Mi Dios amado Quita toda palabra Y toda idea De Luis Moya Señor De mí Y ven Usted Señor Porque las palabras De Luis Moya No edifican a nadie No ayudarían a nadie Señor Pero tu palabra Si puede edificarnos Tu palabra Puede bendecirnos Tu palabra Puede alimentarnos Y hacernos crecer Oh Padre Santo Que al salir Por estas puertas Salgamos Un paso de fe Más alto Oh mi Cristo amado Que no salgamos Igual Que como entramos Que tu puedas Hablarle a tu pueblo Que tu puedas Hablarle a tus hijos Y a mi mismo Señor Que tu me edifiques Y que tu me ayudes Señor Y que cada palabra Que sale de mi boca Sea de ayuda Y sea de edificación A tu pueblo Señor Mi Cristo amado Que así sea Para tu honra Y gloria Te lo pedimos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Dios les bendiga Pueden tomar sus asientos Quiero darle las gracias A mi hermano Marcos Marcos Uriola Por tenerme confianza Pues y permitirme Su púlpito Y es cuando yo Cuando yo estoy En un púlpito ajeno Hermano Nosotros sabemos Que esas no son Nuestras ovejas No podemos ¿Verdad? Las cosas que el pastor Tiene que predicar Y enseñar Eso no nos corresponde A nosotros Nosotros vemos Es ayudar Con la palabra Gloria a Dios Bendito sea el Señor ¿Ve? Y Gloria sea El nombre Santo Señor Este tema se llama La música En la cuarta dimensión Usted sabe Que La música Es el arte De los sonidos De una forma Agradable Al oído Pero Esos sonidos ¿Qué son? Son ondas ¿Y qué tipo de ondas? Ondas sonoras ¿Y qué es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión Es la dimensión De las ondas sonoras Entonces Podríamos decir Que La cuarta dimensión Es El canal Entre el mundo espiritual Y el mundo físico El mundo material Gloria a Dios ¿Ve? Porque hay tres dimensiones Que es En las que nos movemos En las que vivimos Que son materia Luz Y tiempo ¿Verdad? Mientras no se haya terminado El tiempo Estamos en En el tiempo Un día Entraremos a la eternidad Gloria a Dios Ahora Ese Esa 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 cuarta dimensión Es una dimensión espiritual Tanto demonios Como ángeles Allí se mueven No los podemos ver Porque estamos En estas tres dimensiones Que son materia Luz Y tiempo ¿Verdad? Entonces Pero si Dios Te toca El ojo Los ojos Puedes ver Algo Que Como Como Eliseo Cuando le dijo Al Señor Que le abriera los ojos Al siervo ¿Verdad? Para que viera Que más son los que están Con nosotros Que los que están con ellos Gloria a Dios Y cuando los vio Oh Señor mío Gloria a Dios Estás viendo Que más son los que están Con nosotros Entonces A veces Como el Señor decía La carne es débil ¿Qué significa La carne es débil? Significa que uno Como humano Se pone nervioso ¿Verdad? Y usted no sabe Lo nervioso Que estaba el Señor Que fue Estuvo tan nervioso Que sudaba Gotas de sangre Cuando estaba orando En el Getsemaní ¿Ve? Y la ciencia Descubrió Que el ser humano Puede llegar A un trance Tanto de sufrimiento Y de nerviosismo Que los poros Se abren Más Y pueden Salir gotas De sangre Eso pasó Con nuestro Señor ¿Ve? Ahora Gloria a Dios La La cuarta dimensión Es el canal De comunicación Entre el mundo espiritual Y el mundo físico Porque la cuarta dimensión Es la dimensión De las ondas sonoras Es la dimensión Por medio de la cual Los demonios Se comunican Con los seres humanos Pero también Es la dimensión Donde están los ángeles Para estar cerca De nosotros Y guardarnos Del peligro Y de todo lazo Aquí mismo Están los ángeles Aquí hay ángeles ¿Verdad? Ahora Hay un tercio Que según él Él dice Que él es el primero Que llega al culto El diablo ¿Ve? Había un hermano Calentando el carro Y entonces Eso sucedió aquí mismo En Barquisimeto Y entonces Cuando él ve Un tipo se sienta En el capó Del carro Alante Y le dice ¿Vas para el culto? Dice Sí, voy para el culto Ah Y yo también Voy para el culto Le dice ¿No? Y entonces Y yo conozco Oscar Gardona Y yo soy El que le pone Sueño Yo soy el primero Que llega al culto Le dice Y yo soy el que le pongo Sueño A los cristianos A los hermanos Para que se duerman Y no escuchen la palabra Cuando el hermano Los va a reprender Se desapareció Señor te reprenda Satanás Se desapareció Bueno Gloria a Dios Para que usted vea Que no tenemos que Ignorar Todas las Tretas Del maligno Nuestro enemigo ¿Ve? Gloria a Dios Había una Una vez Hablando de la cuarta dimensión Usted sabe que la radio La televisión El celular La computadora Todos esos aparatos Entran En la cuarta dimensión Los demonios Entran y salen Por allí Así como entran Y salen Los electrones ¿Verdad? Usted sabe que En la planta televisora Salen los electrones Esos sonidos Y esas imágenes Salen en forma De electrones Y llegan A la antena Del televisor Y se convierte En imagen Cuando tú lo prendes Igual sucede Con la computadora ¿Por dónde vienen Esas imágenes? Vienen por el aire Pasan por la cuarta dimensión ¿Ve? Gloria a Dios Y entonces Eh Les voy a contar Un testimonio Había un hermano Llamado Helen Que se congregaba Con nosotros Allá en Carúpano Y él viene Por la calle Libertad De Carúpano Y casi al final De la avenida Libertad Ya para llegar A la playa Está La cárcel Y estaba Un guardia Sentado allí Con su radio A todo volumen Ahí escuchando Su música Y cuando De repente Se paró la música Cuando el hermano Venía pasando Por todo el frente Se paralizó La música Y salió una voz Muy grave Del radio Que dijo Este hombre Que está pasando Por el frente Es un siervo Del Dios altísimo Hermano Ese guardia Se asustó Se puso pálido Se puso amarillo Y le dijo ¿Quién eres tú? Vete de aquí Piérdete de aquí Le causó Nerviosismo ¿Ve? Porque ¿Cómo es posible? ¿Cómo se va a parar la música? Bueno, para que usted vea Los demonios Tienen acceso A esos aparatos ¿Ve? Es a través De la cuarta dimensión ¿Ve? Eso es un ejemplo Pues De lo que De lo que pasó allí Entonces Eh Siguiendo aquí ¿No? Ellos Salen de la De la pantalla Perdón De la antena Madre Y llega la antena La que va a recibir La señal Y en lo de internet Sucede lo mismo Esa señal Sale Viene del satélite Hasta la antena Madre Y de allí Hasta la antena Que recibe la señal Para distribuirla En las casas A donde llega A través A través del wifi Y de los Datos del celular Etcétera Etcétera A través De que llega A través De ondas Sonoras ¿Ve? Entonces Podríamos decir Que la cuarta dimensión Es la dimensión De las ondas sonoras Y eso es lo que es La música La música Son ondas sonoras ¿Ven? Entonces Llegamos a la conclusión Que la música Entra y sale Por la cuarta dimensión ¿Sabía usted Que el que creó La música Fue el Señor? El hombre No creó la música El hombre Lo que hizo Fue inventar Las partituras Para escribirlas Pero ya existía música Ya en el cielo Había música El diablo Era el director El músico principal Por eso es que Al diablo No le puede ganar A nadie En música Hermano Es un músico Bien dotado Tan dotado Que pervirtió La música En el siglo XX ¿Ven? Vinieron Los esclavos Que venían Del África En aquellos barcos Y esclavos Para vender Y se fueron Distribuyendo En el sur De los Estados Unidos Pero entre esos esclavos Había Había brujo Algunos Venían arrastrando La brujería ¿Ve? Ellos cambiaron Fue de nación De país Y de lengua Pero su cultura La vinieron arrastrando ¿Ve? Y entonces Entre esas Esas costumbres Había una cosa Que ellos cantaban Para evocar Los demonios Para llamar Los demonios Ustedes saben Que los brujos Tienen su cosa Para evocar Los demonios ¿Verdad? Y eso que ellos Evocaban Eso vino Produciendo El blues Fue el primer Ritmo Que apareció ¿Ve? El blues Y después de eso Bueno Vino el jazz Después vino el otro El boogie boogie Etcétera Y cuando ya habían Como seis ritmos Esos seis ritmos Se fusionaron Se juntaron En uno Y de allí Nació El ritmo Más rebelde Y más perverso Que jamás había habido El rock and roll ¿Ve? El rock and roll Que sin necesidad De droga En droga A la gente ¿Verdad? Bueno Ahora Eso Fue agarrando Terreno Y terreno Y terreno Usted sabe Los Beatles Cuando surgieron Que eran famosos Ellos ya se dejaban Crecer el cabello Aquello Sembró una influencia En el mundo Que todos los jóvenes Que oían esa música Ya querían dejarse Crecer el cabello Y allí fue Donde nacieron Los hippies Y donde se multiplicó El homosexualismo Porque ellos Cantaban una música Inocentemente Que ellos no sabían Que eso traía Un espíritu Homosexual ¿Por qué? Porque era Música Cantos Con Con ¿Cómo es que se dice El hermano Diosberti? Cosa sensual Una Evocando Sonidos sensuales De una manera sensual De una manera sensual ¿Verdad? Y Él nos leyó Una porción Creo que fue En Isaías Donde Dice Que cantará En tiro Que o tiro Cantará Como canta Una ramera ¿Cómo canta una ramera? Para seducir Para seducir Al hombre Y si es el hombre Para seducir A la mujer Pero eso hermano Ha traído Un espíritu Tan terrible Que muchos músicos De esos Se han vuelto Hasta homosexuales Por eso es que La alerta La alerta Que damos A través De estos temas De la música Es que tengamos cuidado Con esos sonidos sensuales ¿Verdad? Y Y oír La voz de Dios La voz de Dios Hoy Fue El mensaje Un mensaje Que trajo Un profeta A esta generación Para una novia Profética Gloria a Dios ¿Ve? Entonces Seguimos aquí Pero Esos sonidos ¿Verdad? Entonces llegamos A la conclusión Que la música Entra y sale Por la cuarta dimensión Los demonios Tienen acceso A las canciones Según sea su ritmo Y el Espíritu Santo También tiene acceso A la música Que cantamos También Según sea El ritmo De la canción Dios se agradece De un canto Si esa alma Que le alaba Vive una vida santa Esa es otra cosa Que si usted No está viviendo La vida santa No importa Con cuánta espiritualidad Usted cante Usted Cuánto bonito Cante Ese canto De acuerdo A la vida Que usted está viviendo Si esa vida Es una vida sucia Ese canto Será una hediondez Delante de Dios ¿Ve? Y gloria Al Señor Jesús ¿Se acuerda Usted Del viejito Que cantaba En la coral Y entonces El viejito Desafinaba Y como Desafinaba El director De la coral Y de la orquesta Era una orquesta Y una coral A la vez Le dijo Hermanito Siéntete allá Arrodíllate allá A orar Por nosotros Más bien Para que el Señor Nos ayude Y nos ilumine Y que lo hagamos bien Y el ancianito Allá de rodillas Llorando Y llorando Señor Ayuda a mis hermanitos Ayúdalo Señor Que ese canto Llegue al cielo Que llegue a tu presencia Y escuchó una voz Que le dijo Alábame tú Que yo no escucho El canto De esos hipócritas ¿Se da usted cuenta Que a Dios Le agrada Es una vida santa Una vida vivida Usted tiene que vivir Una vida santa Para alabarle En espíritu Y en verdad Gloria a Dios Bendito sea El nombre del Señor Entonces Por supuesto Que si ese ritmo Vino del cielo El ritmo con que Está cantando Ese canto Esa alabanza Va hacia el cielo Todo va Al lugar De donde vino Y yo no sé Si usted escuchó Creo que no El testimonio Yo lo leí Una vez En una revista Una muchacha Había tenido Un accidente Y allí fue Que corroboré Que lo que William Branham Dice Es la pura verdad El ritmo Rock and roll Vino del infierno ¿Ve? Porque vino A través de la brujería De estos hombres Ese sonido Esa cosa Que Esa inspiración Vino a través De esos demonios Esos espíritus Que estaban En esos brujos Entonces Seguimos acá ¿Ve? Cuando El canto Entonces Esta muchacha Tuvo un accidente Y Ella murió Porque se Se le reventaron Casi todos los huesos Y murió Y su alma Fue a ese lugar De tormento Allí Pero llegó un momento Que Algo le dijo Que no era su tiempo Que tenía que regresar Y el doctor Bueno Ya estaba preparando Todo Esta mujer está muerta Pero de repente Cuando ven Que la mujer Vuelve en sí ¡Ay! Esta mujer Está viva Vamos a ponerle sangre Vamos a ayudarle Y empezaron a donarle sangre Allí Y a ponerle Y la La salvaron Pues la ayudaron Entonces Cuando Ella salió Falió Fue en una silla de rueda Después se fue Recuperando Empezó a caminar Con dos muletas Después Pero ella En el infierno En ese lugar Ella escuchó Un rock and roll Escuchó un rock and roll Y cuando pasa el tiempo Que ya ella había dejado Las muletas Ya Quedó caminando Todo turuleca Pero Pero caminaba Allá sin muletas Entonces Cuando Ella escucha Un día El mismo rock and roll Que había oído En el infierno ¿De dónde vino? Si ella lo escuchó Primero allá En el infierno Entonces Fue cuando me di cuenta Que lo que William Graham Nos enseñó Sobre la música Moderna Y el rock and roll Es la pura verdad Hermano Yo no soy Músico De academia No, no Yo aprendí Fue con Libritos Y manuales Y cosas A tocar el cuatro A guitarra Y el piano Un poquito Pero Pero Esto Cada vez que Que tenemos Estas experiencias El señor Me ha dado ¿Por qué yo Me di cuenta Que es un rock and roll? Porque yo cantaba Yo era tenor En la En la Coral de allá De Caracas Y cuando Estaba ensayando Con mi hoja Mi partitura Y entonces Veo que dice Arreglo Carol Címbala De allá De Nueva York En Brooklyn Brooklyn Nueva York Y decía Ritmo Rock and roll Hermano Cuando yo leí Aquello Yo caí De rodillas Llorando Pidiéndole Perdón Al señor Yo le dije Señor Perdóname No sabía Que estaba cantando Ese ritmo Diabólico Dios mío Entonces fue Cuando me puse A estudiarlo Y a estudiarlo Y a estudiarlo Y vi Que tiene El contratiempo Tú sabes que Todos los ritmos Tienen compases Toda canción Se divide en compases El tiempo Se divide en compases Y los compases Se dividen en tiempo Cada vez que usted Da una palmada Es un tiempo ¿Verdad? Si son cuatro palmadas Si es cuatro por cuatro Está dando un compás Las cuatro palmadas ¿Verdad? Entonces El tiempo El profesor Un profesor De guitarra Una vez Medía el tiempo Así Hacia abajo Entonces Fue cuando Yo me di cuenta Que si el tiempo Está hacia abajo El contratiempo Está hacia arriba Entonces Si la canción Tiene el acento En el contratiempo Entonces Es un ritmo Moderno ¿Ve? Más allá De la cortina Del tiempo Estoy dándole El acento En el tiempo Pero si yo hago esto Más allá De la cortina Del tiempo ¿Dónde le estoy Donde le estoy dando El acento En el contratiempo Ya se convierte En un rock and roll ¿Se da usted cuenta Que fácil Es identificar Un ritmo Moderno? Gloria a Dios Porque el profeta Cuando vio la visión Las dos novias O sea La iglesia Nominal Ella estaba marchando Al ritmo De un rock and roll Y cuando vio A la novia De Cristo Ella estaba marchando Al ritmo De una marcha Llamada Firmese adelante Juez de la fe ¿Ve? Y quien guiaba A la iglesia La guiaba Una bruja No la guiaba El Espíritu Santo Entonces Tenga cuidado Con el ritmo Moderno Porque ella Iba marchando Al ritmo De un rock and roll Gloria a Dios Nuestro deber Es decir la verdad Pero no obligar A nadie No No estamos obligando A nadie Solamente Decir Lo que William Graham Dijo ¿Verdad? Ahora Por supuesto Que si ese ritmo Vino del cielo Ese canto Esa alabanza Va hacia el cielo Pero si en cambio Ese ritmo Gloria a Dios Es un ritmo Moderno Del siglo XX Ese canto Va al lugar Va al lugar De donde vino De donde vino Del infierno ¿Ve? Gloria a Dios Bendito sea el Señor Ahora ¿Sabía usted Que el rock and roll En droga Sin necesidad De consumir droga? Y a veces Y a veces viene Un canto Con ese ritmo Y la gente Entra en un Éxtasis Estoy hablando De un canto Cristiano Con ritmo Rock and roll Entra en un Éxtasis Y es una unción No vaya a decirme Que no es Es una unción Pero una unción Engañosa ¿Por qué? Porque viene Con ese ritmo Esa unción Vino con ese ritmo Vino del infierno ¿Ve? Entonces Por eso Es que la persona Y está cantando Y cree Que está alabando A Dios Y está sucediendo Lo mismo que sucede Con el que adora Un ídolo ¿No hizo el diablo Adorar a los demonios? ¿Cómo lo hizo adorar? A través de los ídolos Dentro del ídolo Están demonios metidos ¿Ve? Cuando Este hombre Jesús Salcedo Hizo el pacto Con el diablo En la montaña de Sorte La voz del diablo Salía De un gato negro Gigantesco Así ¿Ve? Y Y le contestaba Y él Le contestaba también Hablaban pues Entonces Cuando una Criatura O un católico Está adorando A una Imagen A un ídolo Está adorando Un demonio Y no lo sabe Pero el diablo Es tan astuto Que ahora Ha logrado Que llamadas Cristianos Adoren demonios A través De un ritmo Rock and roll Porque No me vaya a decir Que un ritmo Que vino del infierno Va a ir A llevar Esa adoración Al cielo Si vino del infierno Él regresa Al lugar De donde vino Al infierno ¿Cuántos entienden? Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Ahora No condene A un hermano O hermana Porque esté cantando Ese ritmo Porque un cristiano Puede ser confundido Por un tiempo Una oveja Puede ser confundida Ayúdenlo más bien ¿Ve? Lo que hay que hacer Es ayudarlo Ayudarlo Con amor ¿Cómo dice la Biblia? Con espíritu De mansedumbre Considerando Que a ti mismo Porque también Nosotros somos pecadores Y pudimos Pudimos ver Sido nosotros Que estuviéramos allí Enredados Gloria a Dios Ahora Gloria a Dios Santo es el nombre Del Señor Ese ritmo moderno Del siglo XX Ese canto Va al lugar De donde vino ¿Ve? Entonces Así como el diablo Logró que hombres Y mujeres Adoraran a los demonios A través de los De la adoración A ídolos Así también Ha logrado Satanás Que cristianos Adoren Y alaben A los demonios Por estar alabando Con ritmo Que son del infierno ¿Cómo deberíamos Ser obedientes? ¿Sabe usted Como le llamó El hermano Braja A esos cantos? Cantos mundanos Y alababan a Dios Pero el hermano Braja Dice Prefiero cantar Aquellos himnos Antiguos Y no estos cantos Mundanos Que están cantando En las iglesias Denominacionales Ahora Él no escuchaba Que lo cantaban En las denominaciones ¿Verdad? Bueno Entonces ¿Cómo deberíamos Ser obedientes A lo que nuestro Profeta nos enseñó? Y no estar Alabando a Dios Con esos ritmos Modernos Porque allí Quien está Es el demonio Para ser adorado Como sucede En el caso Del que adora Un ídolo Que está adorando Un demonio Y no lo sabe Pues cuando Jesús Salcedo Bueno ya eso lo dije Gloria a Dios ¿Ve? Ahora El Señor dijo No te harás imagen Por algo lo dijo Por algo lo dijo Los demonios Saben que no La van a adorar Directamente Entonces se meten En esas imágenes Cuando la hermana Brunilde Una hermanita De la iglesia De los Magallanes De Katia Ella era bruja Y la hermana Rosa Empezó a evangelizarla Empezó a evangelizarla Evangelizarla Hasta que por fin Ella tomó su decisión Voy a recibir a Cristo Como mi salvador Y vino Ay hermano Que cosa tan terrible Cuando el hermano nieto Fue a entregar Esa alma Hermano Cuando fue a recibir a Cristo Los demonios No se daban por vencidos Aquella mujer Empezó a volar A volar A volar La hermana Inés Gritaba Ay Señor Que es esto Nunca había visto Eso la sorprendió Muchos se sorprendieron Nunca habían visto esto Cuando una persona Se iba a entregar a Cristo Que sale volando Los demonios No querían darse por vencido Y decían No me la van a quitar Con una voz gruesa Salía de la boca de ella No me la van a quitar Porque ella me pertenece Ella hizo un pacto conmigo Suéltala En el hermano nieto Logró alcanzarla En el aire Y la tocó En el nombre de Jesucristo Vete Satanás Y salió el demonio Gloria a Dios Y la hermanita Recibió a Jesucristo Ve Esos demonios Estaban ahí cerca pues La cuarta dimensión Pero como el diablo Es insistente Mire hermano Satanás es insistente Sea usted también insistente En la oración Gloria a Dios No se deje vencer Porque la Biblia dice Que somos más que vencedores A través de aquel que nos amó En la cruz del Calvario La pelea es peleando Esta es una batalla Que empezó en el cielo Continúa en la tierra Y sigue Continúa aquí Con los hijos de Dios Pero tenemos un arma poderosa Que es la oración Gloria a Dios Ven Entonces Bendito sea el nombre Del Señor Jesús La Los demonios No se dieron por vencidos Cuando venían de regreso Para Para Coto Que era donde vivía La hermana Rosa Y la hermana Brunilde Este Le dijo Hermano Yo quiero que usted vaya Para mi casa Para que me ayude A limpiar ese Ese altar Que tengo ahí En un rincón Tenía un altar De puros ídolos Con la cabeza para abajo Con la cabeza para arriba Con velones verdes Velones rojos Velenos Amarillos Bueno Empezaron ellos Vamos Vamos a orar primero Y oraron Ay hermanos Cuando empiezan A romper ídolos Y echarlos en la basura Los demonios Que estaban en los ídolos Fueron llenando la casa ¿Se da usted cuenta? Aquí está un testimonio más De que en los ídolos Moran los demonios Y usted le pregunta A un brujo ¿Con qué trabaja él? Él dice Con los santos De la iglesia católica Trabajan con la iglesia católica ¿Y en qué nombre trabajan? En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Ellos no trabajan En el nombre de Jesucristo No Ellos trabajan Es en ese nombre Que lleva Una maldición Que lleva Que la Biblia El hermano Brahan Los tres De espíritus En forma de rana El hermano Brahan En Apocalipsis 16 Dice el hermano Brahan Que es el bautismo En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo No saben La maldición Que llevan Esas criaturas Bueno Entonces Cuando empiezan A romper El ídolo hermano ¿Cómo salía el demonio? Vuelve a volar La hermana Levantó Los demonios La levantaron Y la hermana Tuvo como casi Media hora Reprendiendo Ese demonio Te bajen El nombre de Jesucristo No me voy Porque ella Hizo un pacto Conmigo El hermano Tuvo que ir A buscar Un hermano Que estaba por allí ¿Sabe lo que pasó Con la hermana Brunil De la que había sido Bruja? Las uñas En fracciones de segundo Le crecieron enormes La lengua Le creció tanto Que se atocaba La oreja Yo no creo Que el hermano Nieto Va a ser un mentiroso Él me contó eso Y me lo contó La hermana María Igualito La misma versión ¿Ve? Que se congregaba Y cuando Y la hermana María Ahora se está Cunando conmigo Y entonces Resulta Que Fue a buscar El hermano Leoncio Creo que es Leoncio Que se llama Y lo trajo Venga hermano Para que me ayude Porque este demonio No quiere salir Hermano Y cuando el hermano Reprendió En el nombre de Jesucristo Te ordeno demonio Sal fuera de mi hermana Y le puso la mano Y los demonios se fueron Dijeron Que está bien Nos vamos Pero la hermana Fue libre Porque la insistencia Si el diablo Es insistente Nosotros tenemos Que ser más insistentes Gloria a Dios Somos más Que vencedores A través de aquel Que nos amó En la cruz Del Calvario Así que cuando Tenga una prueba No se dé por vencido Aunque esté en el suelo Dígale Satanás Yo soy un hijo de Dios Yo Soy predestinado Y aunque cometí este error No importa Yo sé que la sangre De Jesucristo Me limpia de todos Mis pecados Eso es lo que el diablo Quiere hacerle creer Que porque tú cometiste Un error David pecó David cometió Un adulterio Pero David Reconoció David se arrepintió David lloró Eso es lo que tiene Que tener el cristiano Reconocer su error Reconocer su falta Y con lágrimas Pedir perdón Hermano Pedir perdón Eso no cuesta No cuesta nada Tú te liberas De un peso Cuando tú pides perdón Igual pasa en el hogar Cuando la esposa Ofende al esposo Eso es lo que tiene Hermano Mi amor Perdóname No tenía que haberte Dicho eso Y lo mismo al esposo También Un perdóname Mira hermano Eso une Pero una Ya no te perdono Ya no No quiero nada contigo Eso ¿Qué hace? Despega Aquella persona Que Dios puso Para protegerte Y después te queda Sin esa protección ¿Ve usted? Lo que hace El rencor Y el odio Hermano La humildad Tiene que estar Siempre presente En el corazón Del cristiano Bendito sea el Señor ¿Ve? Entonces Gloria a Dios Nosotros ¿Cómo deberíamos Ser obedientes A lo que nuestro profeta Nos enseñó? ¿Ve? Entonces Gloria a Dios Continuamos aquí Cuando el Señor dijo No te harás imagen Él sabe por qué lo dijo El Señor Puede Conoce el futuro Y puede ver el futuro Con la misma facilidad Que conoce el pasado Y el presente Si no No sería Dios ¿Ve? El Señor sabía Por qué Te estaba diciendo eso No te harás imagen No te harás imagen Pero ahora viene el diablo Y trae estos ritmos Del infierno Para que al cantar Con esos ritmos Usted lo que está Alabando a un demonio Y no lo sabe Gloria a Dios Con razón Dice la Biblia Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y a veces Todo el ganso Se le echamos a las mujeres No hermano Nosotros también Nos confundimos a veces Y nos engañamos Nos dejamos engañar De un espíritu Lo que tenemos es Que mire Pedirle luz al Señor Que el Señor Que el Señor nos dé Esa vista de águila Para conocer al diablo En todos sus ángulos Y no dejar Que nos engañe Bendito sea el Señor ¿Ve? Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Jeremías 17.9 Y no es nada más Que las mujeres Nosotros los hombres también Engañoso Cuando dice corazón Está hablando de hombres y mujeres ¿Ve? Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Que escudriño La mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según sus obras Aleluya ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Que escudriño la mente ¿Ve? El Señor hermano Ese es el águila número uno Y ese es el que nos da la luz Para conocer los espíritus Para conocer los demonios Y el pastor En una iglesia En cierto tipo Es como decir El águila El atalaya Que a quien Dios le da Visión espiritual Por eso cuando Él te da un consejo Escucha No es Él Que está hablando Es Dios Que te está hablando Porque Dios le da esa luz Usted tiene que estar siempre Al lado de su pastor Usted no puede estar brincando Que si esto Que por allá Que por acá Por allá Había un hombre Que vino De México De por allá No voy a mencionar No voy a mencionar nombres Pero Él se fue un poco No se sintió bien Porque ya No lo dejamos Entrar más A la reunión Porque supimos Que la historia Pues ¿Ve? Porque uno Tiene que llamar A ver cuál es Lo que había dividido Dos iglesias por allá ¿Ve? Y entonces Acá Él se fue Pero empezó a mandar Mensajes por WhatsApp Y mensajes Y mensajes Y hubo uno Que se rebeló Contra su pastor En San Felipe Y salió A hacer Eso que llaman Ellos le pusieron Ese nombre Aposento Alto Iban y oraban Y eso y aquello Pero Ese es un hombre insujeto Un hombre que no tiene pastor ¿No? Ya no tenía pastor Porque ya el hermano Aureliano ¿Cómo es que se llamaba? El que partió El pastor de San Felipe Hermanos Roselianos No, ya no era su pastor Porque él se rebeló Contra su pastor Y empezó por allá Y empezó por acá Y iban a ir para Caracas Y yo le dije No señor Aquí no No señor Hablarme mal De mi hermano Roseliano No, yo no acepto aquí A nadie No, de esa manera no No señor Van a hacer un aposento alto Van a orar ¿Y dónde está? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es? No, un hombre que ande Desordenadamente No hermano No tenga usted compañerismo Con esa gente así Una vez estaba en relación A la voz de Dios Y me dice un hermano Ah, yo soy el evangelista Fulano de tal hermano Oh, gloria a Dios ¿Y dónde se congrega? ¿Cuál es tu pastor hermano? No, yo no tengo pastor ¿Usted no tiene pastor? Entonces usted anda Desordenadamente Hermano Más vale que no Más vale que no Era evangelista Pero con la La, la, la La guianza O sea, esa inclinación De cintero Y eso no Eso no es bíblico hermano No es bíblico Lo que la Biblia nos enseña Es que el pueblo de Dios Se va a perfeccionar Es a través del ministerio quíntuple Y lo menciona Allí Efesios 4.13 El ministerio quíntuple Pastor, evangelista Misionero Y eso No es que va a andar Desordenadamente tampoco Porque el evangelista Tiene que tener su pastor Si no Es un desorden Bendito sea el nombre del Señor ¿Ve? Gloria a Dios Ahora Continuando aquí En el 1933 Un profeta dijo Que las mujeres se degradarían Vistiéndose inmoralmente Comenzando a usar Los vestidos más cortos Y las ropas más cortas Y que usarían pantalones Y al siguiente año Una prostituta francesa Llamada Coco Chanel Que al mismo tiempo Era diseñadora de ropa Diseñó en el 1934 El primer pantalón Para mujeres Lo diseñó Lo hizo Y se lo puso Pero lo hizo Fue para conseguir clientes Fue una manera A través del cual Traer más clientes Para su trabajo Que ella hacía Que era la prostitución ¿Ve? Entonces Luego Las actrices Y cantantes Aceptaron aquello Como una moda Porque aquella mujer Salió Hasta por revistas La mujer esa Coco Chanel Con su nueva moda Del pantalón Bueno Eso se quedó en pañales Cuando vino La licra Y después El short Y etcétera Pero así Empezó el diablo Pero no vaya a creer Que fue fácil Para las mujeres Acostumbrarse A poner el pantalón Y ahora No es fácil Que la mujer Ahora deje el pantalón Para acostumbrarse Con una falda Porque es un espíritu Es un espíritu ¿Ven? Que pervirtió eso Pervirtió a las mujeres En cuanto a eso Ahora El profeta de Dios Había profetizado eso Pero así también dijo Que la música En las iglesias Sería corrompida Eso también ha sucedido Pero la música Es algo que pertenece A las ondas sonoras Entonces Vino del cielo A través De la cuarta dimensión ¿Ve? Y a través De esa cuarta dimensión Vino también La perversión De la música Pero tuvimos Un profeta Que nos alertó En cuanto a la música Moderna Que comenzó Cantando Elvis Presley La primera canción Que grabó Elvis Presley Fue un blues ¿Ve? Que por cierto Fue lo primero Que Que inspiraron Aquellos demonios Los productores De música Sabían Que los que habían Inspirado Ese ritmo Moderno Eran negros Del sur ¿Verdad? Pero ellos sabían Que un negro No era candidato Para sacarlo Por televisión Y para vender Discos ¿Ve? Entonces Ellos necesitaban Era un hombre Joven Catire Y consiguieron Uno de 19 años Un catirito Ojos azules ¿Ve? Elvis Presley ¿Ve? Entonces Así fue que comenzaron Pero que sorpresa Aquel catire Era un cristiano Y eso Eso se ve Como un hombre De doble cara Que hoy le va a cantar Al diablo Al mundo Y mañana va a estar En la iglesia Alabando Te amo Te amo señor No hermano No, 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 no Esa es hipocresía Por eso el hermano Abraham dijo Que él era Un Judas Un perfecto Judas Gloria a Dios ¿Ve? Bendito sea el nombre Santo del Señor Jesús Entonces Eso Tuvimos un profeta Que nos alertó En cuanto a eso Cuando él comenzó A cantar Y entonces Eso que él hacía Que se contornacionaba Se movía Como un movimiento sexual Un movimiento horrible ¿Ve? Él dijo Yo aprendí eso En mi iglesia En mi iglesia pentecostal De las asambleas de Dios ¿Ve? Hermano Eso da vergüenza Que un hombre diga eso Que en su iglesia Le permitan hacer eso Y después Eso Fue el ejemplo Para aquellos cantantes Como Sandro Y el otro Y el otro Y el otro Que se contorsionaban En la televisión Y eso Volvía loca A las mujeres ¿Ve? Entonces ¿Qué tiene un cristiano Que está arrastrando Ese ritmo Que ha pervertido Tantas almas Que a medida Que el rock and roll Se iba diseminando En el mundo Con ese mismo ritmo Se iba diseminando La droga Ese ritmo Sembró la droga En el mundo A través de eso Y sabe usted Que eso Que llaman rap También es un ritmo Que Ritmo digo Porque música no tiene Eso es pura Pura percusión Eso tiene Un demonio De droga Eso fue Lo que arrastró Y lo que hizo Descarriar a mi hijo Cuando tenía 15 años Gloria a Dios Y le doy las gracias Por sus oraciones Que se levantó Y se reconcilió Con el Señor Ahora lo que estoy Es orando Para que Llegue a una iglesia El mensaje Se reconcilió Una iglesia Pentecostal Porque en esa ciudad De Colombia No hay iglesia Del mensaje Pero estoy orando Y siga Ayúdeme a orar Para que él Vaya a esa iglesia Que yo le propuse Y ya hasta hablé Con el pastor Un hermano llamado Raúl Jiménez De Cali Ayúdeme a orar Por eso Y él me dijo Estamos dispuestos A ayudarlo hermano Y a recibirlo acá Gloria a Dios Y la oración Del justo La oración eficaz Del justo Puede mucho Yo lo creo Con todo mi corazón Amén Entonces El hermano Braja Nos dijo Que Elvis Presley Era un Judas Ve En este tiempo Gloria a Dios Bendito sea El nombre del Señor Jesús Aleluya Gloria al nombre Del Señor Ahora Aparte de la música Hay otras cosas Que también Son de la cuarta dimensión Bueno ya mencionamos Varios instrumentos Entre ellos El celular ¿Verdad? Entonces Tenemos Las comiquitas Y películas Y es por eso Que estas sectas Sectas satánicas De Japón Se han dado a la tarea De hacer comiquitas Con influencias De demonios De tal manera Que hay comiquitas Para volver A los niños En homosexuales Hay comiquitas Y juegos De Nintendo Una vez Había un juego De Nintendo Que lo habían prohibido En los Estados Unidos Yo no recuerdo Porque era un hombre Inglés No recuerdo Su nombre Pero yo agarré No quiere mencionar No quiere mencionar A nadie Pero cuando ya Usted ve Que la cosa Se va Que quiere corromper A la iglesia Entonces usted Tiene que cuidar Las otras ovejas También No va a dejar Que eso Se corrompa Llega una lesbiana Y lo que viene Es buscando mujer Y ya usted Y ya usted Se dio cuenta Eso hay que darle duro Y no permitir Que ese demonio Vaya a hacer estrago Y a dañar A una hermanita ¿Ve? Hay que darle duro A ese demonio Igual también Un homosexual Sabemos que Dios Llamó a los pecadores No viene a buscar A justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Pero es al arrepentimiento Es para que le den Su vida a Cristo No para que venga A corromper la iglesia ¿Ve? Gloria a Dios Entonces Entre esa Esa Ese juego A Nintendo Enseñaba A los jóvenes A robar bancos Y a burlar A la policía Para que usted vea Eso es peligroso Esos juegos así Eso echa a perder A los muchachos ¿Ve? Entonces Uno tiene que Sabemos que el muchacho Cuando está pequeño Necesita algo Con que entretenerse Y eso Pero tenemos que vigilar Con que se va a entretener Porque hay comiquitas Que son hechas Por sectas satánicas Como el El dragomolceta Dragón Significa diablo ¿Ve? Y Y Este Como es que se dice Esa otra comiquita Que significa Demonio de bolsillo ¿Ve? Pokémon Demonio de bolsillo ¿Ve? Y el otro El que le gusta comer miel Ese oso No recuerdo Como es que se llama Winnie 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 Significa Niño En un idioma Y Pooh Significa Rebelde Pero en otro idioma Mira lo que hace el diablo No agarra las dos palabras De un solo idioma Para que no lo descubran Winnie Niño en un idioma Y Pooh Rebelde En otro idioma Entonces ese No es ningún Ningún entretenimiento Ninguna niñera Para entretener a tus niños Sino es un demonio Para volver a tus niños Rebelde Para que no te haga caso ¿Ve? Y después tú te cansas De decirle Y el muchacho Se va poniendo Reverde Mientras lo estés alimentando Con eso El niño No va a hacer caso El niño Hay que ponerlo A leer la Biblia Todos los días Ven Mi nieto Tiene siete años Todos los días Tiene que leer Medio capítulo O un capítulo Depende Del tamaño Del capítulo Que no Que este Que este Que este Cansado Que este Que este Bueno Entonces no me va No te voy a dar El helado O no te voy De alguna manera Hermano Hay que Tratar de que el muchacho Haga caso Y después Se aprende Su versículo Y pasa el domingo A decir su versículo Porque si usted No le ocupa El tiempo al niño Hermano El niño Entonces el otro tercio Si le va a ocupar El tiempo ¿Ve? Por eso tenemos Que ser vigilantes De eso Gloria a Dios Vamos a ver Como terminamos ¿Ve? Entonces había Una niña También De ocho años Ya lo dije ¿O no? Que Estaba viendo Una comiquita De De Disney Y su papá Que era un diácono De la iglesia Una iglesia pentecostal Le había comprado Toda la colección De Disney Entonces Cuando la niña Está viendo la comiquita La mamá Está lavando Y se da cuenta Que la niña Se está desnudando Cuando ella ve Que la niña Se está desnudando Niña ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás quitando La ropa? Y le digo No mamá La televisión Me está diciendo Que me desnude ¿Cómo? Entonces la mamá Agarró la película La puso desde el principio Hasta el fin Y en ninguna parte Decía que se desnudara Es un mensaje De un demonio Que está allí Y entra por el subconsciente Por debajo del umbral Del subconsciente Y llega allí A la mente Del niño De la niña ¿Ves? Y le dice Lo que tiene que hacer Y eso es peligroso Hay que tener cuidado Hermano Hay que tener cuidado Con eso Hay gente que no creen En mensajes Subliminares Pero hermano Es una manera De la ciencia Decirlo Pero el hermano Braja Quizá lo dijo De otra manera Que esas comiquitas Esas cosas Ahí Hay demonios Y ellos Saben Cómo van a influenciar Al niño Tuvieron que quitarle eso No dejarla que Que viera más Esas cosas Esas películas ¿Ven? Ahora Así como la música Tiene una influencia Esas comiquitas También Y entonces Ya para terminar Con esto El diablo Está trabajando Mucho Con las almas Para llevarse al infierno Todo lo que él pueda ¿Ve? Pero nosotros Tenemos el arma De la oración Gloria a Dios Y Dios Oye la oración De sus hijos Gloria a Dios ¿Ve? Ahora Mire Ese es un espíritu Que se mete En una persona A través de la música Una música pervertida ¿Ve? ¿Cuánto tenemos Nosotros que orar Y orar Antes de salir A la calle? ¿Ve? Quiero contar Por último Esto que pasó En el 1999 Cuando una Hermana Pentecostal Iba de Dallas Para San Francisco En un avión Y entonces En el avión Venía también Al lado de ella Uno vestido de negro Todo de negro Y entonces Ven en la azafata Azafata es la hermosa Repartiendo el desayuno Y le dice Tenga señorita El desayuno Ella le dijo No, no puedo Estoy en ayuno Una persona Que está en ayuno Debería estar En su casa De rodillas ¿Cómo va a estar En ayuno Y está viajando? ¿Verdad? Pero bueno Así son Los pentecostales Entonces cuando Le va a dar El desayuno Al que está Vestido de negro Al lado Le dice Tenga el desayuno Caballero Le dice No Estoy en ayuno La hermana se alegró Porque pensó Que era un cristiano Le dijo Gloria a Dios Hermano Usted es un hermano cristiano Le dijo No Yo no soy cristiano Y odio a los que lo son Y eso ¿Qué es usted entonces? Y le dijo Soy asistente De la iglesia De Soy asistente De la iglesia De Satanás Que está en San Francisco Y vamos A Allá En ayuno A orar Mire Ellos oran también A su Dios Al demonio Al diablo Y vamos a llorar Por tres propósitos Ella le dijo ¿Cuáles son los tres propósitos? Y entonces Él le dijo El primer propósito Es a destruir A los cristianos De sobre la faz De la tierra El segundo propósito Es destruir A los pastores Ponerlos Enfriarlos Hacerlos Que caigan En tentación En ese año En esos años 99 Fue que nuestro pastor Cayó Por eso es que Al pastor Usted No puede Desampararlo En sus oraciones Usted tiene que orar Porque los ataques Principales De los demonios Vienen contra el pastor Vienen contra el hogar Del pastor Vienen contra la esposa Al pastor Vienen contra la familia Al pastor Usted no sabe La importancia Que tiene Usted no sabe Cuánto Usted tiene que orar Por su pastor ¿Ve? Porque Es Ustedes forman Un ejército Es así El arma Para proteger A nuestro pastor La oración ¿Ve? Entonces Dice Ahí en ese año Fue que cayó Nuestro pastor ¿Ve? Entonces Destruir a los pastores Tercero Destruir a los niños cristianos Y entonces Le dijo ella ¿Y cómo lo van a hacer? Él le dijo No es que lo vamos a hacer Ya lo estamos haciendo En su propia sala En su propia casa A través de la televisión ¿Cómo? Señor Miquita Hecha por sectas satánicas ¿Ve? Y había Un juego De Nintendo Que decía En inglés Traduciéndolo al español Decía Para entender Este juego Tendrás que descender A las mismas profundidades De las tinieblas ¿Oyó eso? Hermano Y había Un muchacho Jugando Aquello No me recuerdo Cómo es El dragón Y la mazmorra El dragón Es el diablo Y la mazmorra Es el infierno Y entonces Cuando él estaba Jugando aquello Ese muchacho Se le quitaba Hasta el hambre Ese demonio Lo concentra Tanto Que se le quita Hasta el hambre Que llegó Y entonces Por fin A las 3 de la mañana Fue que rompió el código O sea Ganó Y entonces Salió Un letrero En la pantalla De la computadora Que decía Congratulation Congratulation Felicitaciones Felicitaciones Y decía en inglés Has ganado Has ganado But remember But remember But remember ¿Por qué lo repite tanto? Porque lo que usted Le repita A un niño O a un joven Durante 32 segundos La ciencia Ha comprobado Que eso No se le olvida más ¿Ve? Y le decía But remember Pero recuerda Pero recuerda Esto es solo Un juego Esto es solo Un juego Va tomorrow Va tomorrow Va tomorrow Pero mañana Pero mañana Pero mañana Tú serás Un criminal De verdad Hermano El diablo Entrenando A los asesinos A los criminales A través de un juego De eso Eso puede ser De Dios Nosotros tenemos Que vigilar eso Que va a jugar El niño Y con tantas cosas más Porque después Que lo agarre Ese demonio Hermano El muchacho Hermano El diablo Le dijo Estoy orgulloso De ti Y tu papá También se va a poner Orgulloso de ti Te voy a decir Lo que vas a hacer Baja donde está El carro de tu papá Bajó de arriba De las escaleras Y al carro De tu papá Saca gasolina Le dijo Llenó una lata De gasolina Échele gasolina A tu cama Hazle una carta A tu papá Que él se va a sentir Orgulloso de ti Dile que tú Te vas a ir A mis reinos A trabajar conmigo Hermano Un muchacho De 14 años Como lo engatuzas Como lo engaña El demonio Y lo hizo Que se prendiera Candela Y se quemó Vivo Aquella casa Se quemó Toda Lo único Que quedó Intacto Que no se quemó Nada Fue el lugar Donde estaba La carta Que le había dejado A su papá ¿Cómo le parece? ¿Ah? Que como al diablo Como para demostrar Que él también Tiene poder Pero que el Señor Lo reprenda Ese poder Es permisivo Ese poder Se lo dio Dios Se lo da Dios Pero está vencido En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Ves? Somos más que vencedores A través de aquel Que nos amó No desampare La oración Mi hermano Aunque tú Vayas por la calle Caminando Aunque estés trabajando Aunque estés vendiendo Algo En tu mente Mantente en comunión Con el Señor Y eso te va a ayudar Como me ayudó A mí Cuando venía En la camioneta Trabajaba Coleteando Cuando eso Yo tenía La iglesita Pero tenía que hacer algo En el hospital Barriendo y coleteando Y entonces Venía para mi trabajo Pero cuando El carro Venía por la hollada Ahí se paró En una parada Se metieron Dos negros Grandísimos Dos malandros Cuando los negros Se meten Y sacan Aquel tremendo Cuchillote Que si se lo Atraviesan A una persona Le sale por la espalda Y dijo Este es un atraco Reloj en mano Celular en mano Carter en mano Todo Hermano Le quitaron Un celular A una enfermera Del hospital universitario Que era donde yo trabajaba Que parecía una tablet Porque compra unos celulares Que son una tentación Para los ladrones Y le quitó Un celular A un estudiante De la UCB La Universidad Central de Venezuela Rápidamente Cerré los ojos Y yo no abrí la boca Yo oré Fue con la mente Le dije Señor Tu palabra dice Clama a mí Y yo te responderé Que estos hombres No roben a más nadie Que tú le pongas miedo Que tu ángel Los persiga Y que corran Hermano Al rato oigo yo Que dice uno De los malandros Déjame aquí Chofer Párate aquí Párate aquí Asustado Y echaron a correr Y cuando yo digo amén Y pregunto ¿Qué se hicieron los malandros? Echaron a correr Y se fueron ¿Y qué pasó? No Porque ellos pensaron Que la policía Los venía persiguiendo Y yo dije Ninguna policía Fue el ángel Del señor El ángel del señor Que los persiguió Porque Cama a mí Y yo te responderé Dice el señor No le tenga miedo Al diablo Tampoco vaya a meterse En problemas Ese es cuando Se presente Una emergencia ¿Ve? Que el señor dice También No tentarás al señor Tu dios Usted no va a buscar El problema Pero si se presenta Una emergencia Usted tiene que Clamar a su dios Porque el prometió Eso Que el respondería Y que el Te protegería Aquí ¿Verdad? Están los ángeles Del señor Para guardar A sus hijos ¿Ven? No los vemos Porque están allí En la cuarta dimensión Pero ellos Están pendientes De los siervos De Dios ¿Ven? Y usted tiene que saber Que él te está viendo No vayas a hacer Algo malo Porque eso Ofendería al señor ¿Ven? Vive una vida limpia Una vida santa Para que el señor Pueda testificar Como testificó De Job ¿No has tenido En cuenta Mis siervos Job? Que no hay varón Justo como él En la tierra Gloria a Dios Que tú puedas Escuchar del señor También Ese testimonio De ti Que Dios Les bendiga Que Dios Les dé fuerza Y que la paz De Dios Sea con cada uno De ustedes Gloria a Dios Vamos a orar Padre nuestro Gracias Por esta palabra Tan preciosa Que nos has dado Gracias señor Porque eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Oh señor Jesús Nunca decayeron Todas tus misericordias Oh tú me guardabas Señor En aquella vez Cuando pasaba Por aquella parte Peligrosa También Tú estabas allí Ahí estaba tu ángel Para protegerme Oh mi Cristo amado Y así Es para con cada hijo Tuyo también Señor Mi Cristo amado Bendice a tu pueblo Bendice a tus hijos Y aquellos que Que puedan escuchar A través de Del internet Mi Cristo amado Que sea usted Bendiciéndoles También Y dándoles Un pedazo de pan A cada uno De ellos Tus hijos Señor Oh gloria Sea tu nombre Señor Ayúdenos A llevar Esto Señor Jesús Que hemos aprendido De la música A llevarlo en el corazón Y a vivirlo Padre Santo En el nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Te lo pedimos Señor Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Amén Amén Gracias por ver el video